Chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. No tenía pensado grabar un vlog. Fue de último momento casi, pero... Como ya vieron en el título, pues voy a ir a un baile. Baile, porque no sé si voy a bailar, yo creo que no. Porque no tengo mi pareja aquí. Pero sí voy a cantar mucho. Entonces, pues voy a ir con mi hermana, y mi mejor amiga, y su mejor amiga de mi hermana. Pues vamos a ir a ver a un conjunto que tiene canciones muy bonitas. Y es el conjunto primavera. Así que voy a cantar mucho, muchísimo, pienso yo. Ahorita me estoy arreglando, porque mi hermana anda en su escuela, y cuando ella venga, pues me va a quitar de aquí a la fregada, entonces, pues estoy aprovechando. Se supone que ya me hice las cejas, ya me puse polvo y esas cosas de aquí de la cara. Y ahorita nada más me voy a hacer una sombra muy, muy fácil, que ya me había hecho. Bueno, espero que no me pongan copyright, porque voy a estar escuchando las canciones de conjunto primavera, porque no sé si les pasa que cuando van a un baile, ya sea un baile que van a bailar banda, guapán o lo que sea, cuando se están arreglando, ponen música de eso. Entonces, yo estoy poniendo música de eso, porque no me quiero equivocar al rato en las canciones. Bueno, entonces, déjales enseño. La sombra que me voy a poner es esta de aquí. Es una sombra suelta, es como si fuera un pigmento. Entonces, esta es la única sombra que me voy a poner, porque es como tornasol, entonces me la pongo y parece que me puse como varios colores. Entonces, lo que voy a hacer es agarrarlo con este dedo y ponerlo aquí, así. Voy a seguir poniendo, poniendo. Y ya después sí lo voy a ir subiendo así, poquito, poquito. O sea, no sé si ven que cuando yo lo subo para acá, se hace naranja, como si ya hubiera puesto un color de transición y pues no, o sea, es la misma sombra. Creo que ahora sí usaré la brocha para que no se haga un desastre. Y después de esa sombra, me voy a poner este brillo de Bisú, que es el dorado, porque me voy a poner una blusa dorada. Que por cierto, mi amiga me prestó porque soy pobre y no tengo blusas. Ahora voy a seguir con el elineador y me compré este nuevo de Avon porque el otro ya se me acabó. Chicos, después de una hora me puse las pestañas y así quedó. Me voy a dar prisa ya porque ya son las seis y mi hermana está por llegar. Solo me voy a dar una pasada con la plancha porque me voy a hacer unos unos rizos. Así que no no tiene caso plancharme tanto, pero pues sí en esta parte de arriba. Me gusta muchísimo esta plancha porque calienta muy rápido y plancha muy bien. Si a ustedes les interesa esta plancha yo les voy a dejar el link abajo. Igual les voy a dejar el link de la rizadora que voy a usar y ahora sí voy a usar la rizadora que es esta de la misma marca que la plancha. Esta es la que trae varias medidas pero esta medida yo uso para que no se me hagan tan marcadas. Ok, igual esta ya calentó súper rápido así que voy a empezar de la parte de atrás a agarrar pedazos así más o menos. Se agarra las tenazas así y se hacen para atrás entonces yo cuento como unos 10 segundos. todavía no acabo tú ya estás arreglada tícate de ahí ¿no qué? así que ya quedamos ya casi es hora a ver si no nos deja el camión y pues sí esta es la blusa dorada que me prestó mi amiga con este pantalón mis botas que ahorita voy a limpiar y mis chinos y pues ya nos vamos allá les grabo bueno chicos pues ya vamos caminando saludar bueno no quiere que la grabe pero me vale y pues sí ya casi van a ser las 7 y ahí está mi maquillaje ¿estás emocionada? pues sí ya cuando lleguemos allá ya va a estar oscuro así que pues a ver qué les puedo grabar y bye lo amo lo amo lo amo ya va a que me ha ajajaja de cara acérquense acérquense a esto ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!